Hola a todas y a todos, mi nombre es Natalia Espinosa, sean muy bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del ciclo de entrevistas llamado Bancas Mujeres Destacables, en donde conoceremos a mujeres que tienen muchas historias que contar acerca de cómo han podido posicionarse en su camino profesional y ser así una inspiración para otras mujeres. Hoy conoceremos a Lorena Bulnes, quien trabaja en el Banco Internacional como Gerenta de División de Auditoría Interna. Este no solamente es un trabajo desafiante en sí mismo, sino que además es un área donde el posicionamiento de las mujeres ha comenzado a tener muchísima fuerza. ¿Cómo estás Lorena esta mañana? Hoy Natalia, muchas gracias, estoy súper contenta, muy agradecida también por esta oportunidad, creo que estas instancias nos ayudan a visibilizarnos mejor y efectivamente a dar un buen mensaje a otras mujeres que podrían verse en la necesidad o están indecisas de tomar alguna decisión también laboral acerca de mayores desafíos. Así que, no, súper contenta y muchas gracias Natalia por la oportunidad. Muchas gracias también a ti por querer estar aquí el día de hoy contando tu experiencia, tu trayectoria y bueno, comencemos por ahí. Cuéntanos quién eres, de qué se trata tu trabajo. Mira, mi trabajo es un trabajo bastante desafiante. Yo llevo como poco más de 23 años en la banca. Mis primeros 10 años los tuve, tuve muy buena escuela. Trabajé en la superintendencia de bancos, instituciones financieras que hoy día es la CMF, que hoy día es nuestro regulador, es el regulador bancario. Y en esos 10 años aprendí, me forjé, conocí, establecí muchas redes, muchas amigos también todavía tengo de esa instancia. Eso fueron los 10 primeros años de mi vida laboral más formal. Y ahí lo que me tocó es justamente congeniar y compartir con muchos bancos, porque teníamos que estar al otro lado de la mesa, supervisando a muchas de las instituciones que estaban en ese entonces y el trabajo en terreno era bastante intenso. Y luego de esos 10 años tuve dos oportunidades nuevas, muy bonitas oportunidades laborales. Me fui al otro lado de la mesa, me fui ahora a mis otros 13 años o 10 años básicamente. Estuve en dos bancos internacionales donde aprendí muchísimo, no solo por el lado de estar al otro lado de la mesa, como bien te digo, sino que también por toda la experiencia que significa estar en un banco, en bancos donde tú convives con un sinnúmero de personas de diferentes nacionalidades y tienen una visión de los negocios y en mi caso particular de la auditoría bastante diferente. Y creo que eso es lo que me ha dominado durante todos estos años. Y luego me vine acá a Banco Internacional y en este banco, que ya llevo casi tres años, ha sido una excelente experiencia, estoy súper contenta, estoy muy motivada además con el proyecto de banco con el que tenemos y con el equipo que he formado. Y en general siempre me ha tocado, yo soy ingeniero comercial, pero la vida me llevó a auditoría interna, no estoy arrepentida, al contrario, y creo que cada día estoy bastante más comprometida con esta labor. Es una muy bonita labor porque efectivamente tú vas haciendo aportes a la organización para que las cosas o los procesos o en sí sean de mejor calidad y por lo tanto finalmente redundan siempre en la calidad de servicio y en la calidad de los clientes. Eso es como en general. Perfecto. Y en este periodo de pandemia me imagino que han tenido nuevos desafíos, han tenido de verdad que tener un periodo de adaptación súper fuerte. Y en ese sentido quería preguntarte, ¿cuáles crees que son los principales desafíos que tiene esta industria, la industria de la banca, para contribuir en temas tan contingentes e importantes como lo son la inclusión, la diversidad? Mira, acá Natalia creo que los desafíos siguen siendo permanentes. O sea, el tema de la pandemia finalmente nos puso en tela de juicio o nos agudizó las brechas que nosotros tenemos tanto laborales como salariales con respecto a los hombres. Yo estuve leyendo algunos informes. Yo estuve leyendo algunos informes de la Comisión de Hacienda del Senado, incluso informes del Banco Central, y en ellos se establece o se concluye de manera principal que la participación femenina disminuyó muchísimo en comparación con las de los hombres. Y efectivamente hay sectores donde nuestra propia participación se vio desmejorada en ese sentido. Por ejemplo, sectores como el comercio, como los de servicio o los restaurantes, y además las modalidades de pago, o sea, las modalidades de trabajo, como es el servicio doméstico, o aquellas mujeres que efectivamente tenemos unas pequeñas empresas, se vio redundantemente impactado en el caso de las mujeres. Y hay otro aspecto que no es menor, que dado el confinamiento y este choque que tuvimos con respecto al COVID, por supuesto las labores domésticas en nuestras casas son tan concentradas principalmente en las mujeres. Y eso es algo que a lo mejor en el futuro tenemos que empezar quizás a corregir, mirar qué fue lo que pasó, porque el 70% de nuestro tiempo justamente se lo tuvimos que dedicar a nuestros hogares. Entonces, aquí hay un tema muy desafiante, creo que la pandemia, si bien fue algo sumamente crítico y en muchas circunstancias fue doloroso para muchas personas, creo que también nos puso de manifiesto nuestra labor y nuestra colaboración o la importancia que efectivamente nosotros tenemos en el sector. Bueno, no solo en el sector de la banca, sino en general. Ahora, hay algo bastante positivo porque hace poquitos días en Mujeres en Finanza se lanzó una mesa de trabajo y que combina mujeres del sector público con el sector privado, lo cual considero que me parece como fantástico porque ahí tú tienes distintas visiones sobre eso. Y esta mesa tiene distintos pilares y uno de ellos es justamente visibilizar la participación femenina en puestos de liderazgo. Y también, por supuesto, recabar algunas estadísticas o datos respecto de la diversidad, porque también es un tema, la diversidad, bueno, no solo se da por las mujeres, sino que por otras variables más. Y, por supuesto, también ver cómo efectivamente esa diversidad hoy día se está pronunciando en los distintos sectores. Así que, mira, creo que entrevistas como esta o iniciativas como esta son sumamente positivas porque justamente nos visibilizan, siguen visibilizando nuestras diferencias y creo que nos merecemos también un poquitito más en sectores como la banca. En ese sentido, ya que mencionaste el tema de la importancia y lo que se necesita, sobre todo en ámbitos como la banca, ¿cómo ha sido tu experiencia trabajando en este rubro, trabajando en la banca? ¿Y cómo ves ahora, un poquito haciendo una bajada más específica, la inclusión de las mujeres en el Banco Internacional? Mira, yo en la banca, como te comenté, llevo como 23 años. No trates de calcular mi edad, por favor, porque sigo siendo joven de espíritu. Pero, mira, yo me he sentido sumamente privilegiada, no solo como profesional, sino que también como una mujer privilegiada. Y, de hecho, yo creo que si tú entrevistas a otras personas que me conocen, te van a decir un poco eso, porque siempre lo he dicho y lo he publicado en ese sentido. Creo que trabajar en la banca para mí ha sido una fortuna, fue lo que el destino me llevó. La verdad, no fue algo que yo elegí, pero si me he mantenido en este sector, porque creo que efectivamente uno como mujer puede hacer contribuciones. En mi caso personal, que tiene que ver como con el rol de auditoría interna, ese rol con los años ha ido cambiando. Y yo he visto cómo ha ido cambiando, y eso a mí me ha puesto mayores desafíos también, no solo en el plano profesional, sino que también en el plano por ser mujer. Y en el caso, y especialmente porque, mira, me ha tocado formar equipos, me ha tocado desarmar equipos, me ha tocado guiar a algunas personas y profesionales, especialmente las mujeres, donde a veces, sin querer, quizás hemos sido un poquitito más inseguras en los planos profesionales, o hemos optado también por temas más personales, como por ejemplo la maternidad. Creo que todas esas cosas se pueden hacer, o sea, creo que profesionalmente uno efectivamente trabaja y coloca lo mejor de sí y se compromete, independientemente si uno es hombre y si es mujer. No ha sido fácil el camino en todos estos años, pero creo que hemos ido aprendiendo, todo ha ido avanzando, y creo que cada día se pueden abrir muchas más puertas para mujeres en los distintos sectores, y especialmente, que es donde creo que estamos en deuda, en algunos sectores de posicionamiento mayor. Y en el caso del banco, yo estoy súper contenta, porque cuando yo llegué a este banco me di cuenta que el tema hombre-mujer era parte como de su corazoncito, parte como de su filosofía. Nosotros hoy día en el banco tenemos, el 56% son hombres y el 44% somos mujeres. Esa brecha con el tiempo se ha ido disminuyendo, porque es lo que efectivamente queremos hacer y queremos destacar también el rol de la mujer acá. Y por otro lado, hoy día nosotros estamos trabajando en una política que no solo es de equidad de género, sino que también tiene que ver con la equidad salarial, y también toca temas relacionados con la inclusión y con la diversidad. ¿Por qué? Porque consideramos que esto tiene que tener una mirada mucho más amplia de lo que, por lo menos, hasta hace un poco tiempo teníamos, y porque también esto va en línea con el compromiso institucional que nosotros tenemos, y que lo tenemos todos, que es crear oportunidades de crecimiento, y no solo para nuestros clientes o nuestros accionistas, sino que también para nuestros colaboradores y para la comunidad en general. Así que creo que por ahí nosotros vamos por un muy buen camino. Lo que sí me gustaría señalar, y creo que es una buena oportunidad para indicarlo acá, es que creo que en la banca todavía estamos, en general en la banca todavía estamos en deuda con los cargos de directores, con la presencia femenina en los cargos de directores. Entonces, hoy día las empresas de LIPSA son como 30, y por lo menos hasta el año pasado, en 12 de esas empresas no había mujeres, por lo tanto, y de los 255 cargos, 30 eran ocupadas por mujeres. Entonces tú ves esa diferencia, esa brecha todavía no existe, tenemos todavía mucho que trabajar. Pero sí siento que hay un compromiso, que muchos bancos creo que tienen ese compromiso, este banco también tiene este compromiso, y creo que hemos ido avanzando en ese sitio, bastante. Me gustaría que fuera más rápido, no lo voy a negar, pero creo que sí hemos ido avanzando bastante bien. Hablando sobre ese tema, también te quería preguntar que, ¿ustedes cómo vivieron el proceso de adaptación durante el periodo de pandemia? Porque aparte, el banco es, la banca, es un servicio esencial que ha tenido que mantener el trabajo en terreno y en las sucursales, y muchas veces cuando nosotros pensamos en, como en estos trabajos esenciales, lo primero que se nos viene a la mente quizás es, por ejemplo, lugares donde uno puede comprar comida, el mismo servicio de salud, ahora que ha sido una crisis sanitaria la que nos ha aquí un poquito revuelto la realidad, pero el trabajo en la banca también es un servicio esencial, o sea, los servicios financieros son algo muy importante en la vida de todas las personas. Entonces, ¿cómo ha sido para ustedes este proceso? Mira Natalia, desde el año pasado, desde marzo que nos fuimos directamente a nuestras casas, llamémoslo así, fue súper desafiante, primero porque creo que nadie, ni en Chile, ni en la historia, ni en ninguna parte, habíamos tenido que lidiar con una situación como esta, de un momento a otro, donde además, efectivamente, las cosas se fueron como poniendo un poquito más difíciles. Efectivamente, como dices tú, esto nos impactó no solo en el plano laboral, sino que, bueno, en general, a todos nos impactó en los planos personales. Yo creo que, y en términos de lo que es el banco en general, o la banca en general, nosotros, como bien dices tú, somos un servicio esencial, nosotros jugamos un rol fundamental, porque tenemos que asegurar la cadena de pagos, especialmente, y en nuestro caso, para lo que son nuestras pequeñas y medianas empresas, y por supuesto también para las personas en general. Nosotros, como banco, estuvimos 100% dando continuidad al banco. Hasta en los peores momentos del confinamiento, nuestras sucursales abrieron siempre con el 15% de nuestra dotación, que siempre estuvo, y en ese sentido, efectivamente, aseguramos la continuidad, que era el primer pilar y era, por supuesto, nuestro primer desafío y nuestra principal función, asegurar la continuidad operacional del banco. Ahora, uno de los temas que, efectivamente, como líderes siempre tuvimos que tener en mente y que era siempre cuidar la salud de todos nuestros colaboradores, especialmente aquellos que asistían a la oficina. Y para eso, se les contrató un traslado privado desde y hacia sus hogares, justamente para evitar los contagios y, por supuesto, también evitar los contagios entre sus familias. Y por el otro lado, esto fue con el 15% de nuestras personas, y el 85% restante, mira, fue un trabajo récord, pero nos fuimos en muy poco tiempo, nos fuimos todos a trabajar a nuestras casas. Y desde el año pasado, que estábamos un poco en esa dinámica, efectivamente, el banco siempre estuvo operativo. Y acá, uno, mira, uno de los elementos que nunca tuvimos que perder de vista, fuera, por supuesto, de ser este servicio crítico y de mantener la continuidad y tener a nuestras sucursales 100% operativas, es que, efectivamente, nosotros como líderes, más allá de que yo sea mujer o no, pero como líderes teníamos que ser flexibles, empáticos y respetuosos, porque cada persona tiene una realidad en su casa, o tiene una realidad en su hogar, y además tienes aspectos emocionales que cuidar a las personas, porque esto no pasó desapercibido, o sea, esto fue un gran impacto en las vidas personales. Y así, todo, mira, gracias a ese 15% de personas, más hoy día que somos como 640 colaboradores, porque hemos estado creciendo, somos 640 colaboradores, que en realidad nos pusimos, estuvimos siempre con la camiseta súper puesta con el banco. Y acá el banco, mira, en general se pasó, implementó todas las medidas sanitarias físicamente, también nos facilitó mucho el trabajo en nuestros hogares, apoyándonos con algunos activos que nos pudimos también llevar a nuestros hogares, etc. O sea, en ese sentido, fue desafiante, creo que fue una muy buena experiencia, con costos por supuesto, pero siempre pensando en la tranquilidad y en la salud de las personas, y en mantener esa continuidad para nuestros clientes, que era efectivamente lo principal. Sí, y eso es lo importante también, como siempre tener presente al final, que todas las personas que forman parte de un equipo son eso, son personas, como decías tú, que tienen realidades, que sufren muchas veces situaciones, que uno no sabe qué es lo que está pasando en su familia, sobre todo en un contexto de crisis sanitaria, como el que todavía estamos viviendo, y que lentamente vamos como tratando de volver a como la realidad, por decirlo de alguna manera, como eran las cosas antes. Y bueno, aquí quería... ¿Y en el tema? Dime. Perdona, no, Nati, lo que pasa es que se hace súper importante en el tema de las mujeres, porque es un poco lo que te decía al principio, las labores domésticas, llamémoslo así, siempre están un poquito más recargadas quizás las mujeres, y durante la pandemia, con nuestros hijos en el hogar. Lidiando con todos los temas del colegio, lidiando también con temas de salud propios, de otras personas y de otras realidades, se hacía mucho más importante que nosotros estuviésemos siempre de pie. O sea, como mujeres tuvimos que estar liderando el banco, o llevando a cabo todas las actividades del banco para atender a los clientes, pero también teníamos que estar liderando a nuestras familias, y lidiando con una serie de problemáticas que se estaban dando día a día, producto de este confinamiento, producto de esta pandemia. Totalmente. Y que arriba nos tocamos. Sí, totalmente. Al final vemos que es un desafío multipacético, porque al final son un montón de variables que vienen de distintas fuentes, y al final lo más importante acá es la empatía, la comprensión, el compromiso, y lo que decías tú, básicamente. O sea, estamos con personas, y valorar a las personas que son parte de nuestros equipos, y que están con nosotros y nosotras. Y bueno, aquí quería también ahora pasar a otro ámbito y preguntarte sobre cuáles han sido tus propios desafíos profesionales, y cómo ves la incorporación femenina en la banca en general, y con tus desafíos profesionales como mujer, con tus elecciones de vida, las circunstancias que han rodeado este camino profesional que te ha llevado a poder, el día de hoy, estar en un cargo de alta dirección. A ver, mira, desde el lado como de... desde el lado en el que yo profesionalmente pertenezco, que es como la auditoría interna, ahí el desafío sigue siendo agregar valor dentro de la compañía. Creo que es un objetivo que en algún momento yo entendí, y también me lo puse como un desafío profesional, que auditoría interna lo que tiene que hacer permanentemente es agregar valor al trabajo diario que hacemos todos los días. Hay tres pilares fundamentales, porque aquí el banco tiene sus principios con los cuales rigen nuestras conductas y nuestra actuar, y de esos hay tres pilares que nosotros seguimos, mi equipo y yo. Que uno es la colaboración, otro es la transparencia, y otro es la pasión por el trabajo que hacemos diariamente. Tanto mi equipo como yo, o ambos en realidad, estamos tremendamente comprometidos con eso, porque efectivamente creemos en el proyecto que tenemos acá en banco, nuestra misión es justamente es contribuir a ese proyecto de banco, a generar mejores instancias, un mejor lugar para trabajar, y porque a veces pueden que existan circunstancias en lo que miren a auditoría como un ente, un área aislada, pero al contrario, nosotros somos parte de este equipo, y por lo tanto también somos parte, y estamos comprometidos con lo que significa construir este banco. Y respecto de la incorporación femenina, para mí siempre ha sido un tema personal, he participado anteriormente, hoy día tengo que retomar, me encantaría poder retomar algunas actividades relacionadas con la incorporación de la mujer en roles más protagónicos, pero tuve lindas oportunidades en mis bancos anteriores, sobre todo en los bancos internacionales, donde efectivamente formamos grupos de mujeres, donde potenciamos, hicimos mentoría a esos grupos de mujeres, y esas actividades, esas iniciativas, me encantaría poder retomarlas. Las tengo un poquitito de lado, mi compromiso personal es que en algún momento quiero retomar esas actividades en ese sentido, porque más allá de que yo sea mujer o no, a mí siempre las mujeres me han demostrado que tenemos una capacidad infinita o una visión mucho más amplia de las cosas. Y esa visión se genera distintos puntos de vista, se genera otros talentos, te hace efectivamente incorporar una sinergia dentro de un equipo constituido, balanceado, que es incalculable en eso. Yo creo que mi desafío es continuar desarrollando, teniendo esa perspectiva siempre en mente, motivando a que las mujeres tengan cargos dentro del banco, en distintas áreas, y ojalá en posiciones de liderazgo. Para ir finalizando la entrevista, quería preguntar qué reflexión podrías compartirle a las mujeres que vean esta instancia, que vean esta entrevista, que te escuchen, y que estén dudando quizás en incorporarse o no a un área como en la que trabajas tú, como en la que liberas tú de auditoría. Y también aprovechando ahí, metiendo en la pregunta, también si tienes alguna mujer que haya sido una referenta para ti, una mujer que te haya inspirado en este camino que tú has llevado hasta el día de hoy. La que más me ha inspirado ha sido mi madre. Mi madre, mi mamá, sí, mira, fue una mujer sumamente valiente, y súper guerrera. Y efectivamente mi cuna, dado esas características que te estoy señalando, es que yo de chiquitita aprendí que da lo mismo si tú eres mujer o hombre. O sea, aquí todos tenemos las mismas capacidades, tenemos, si tenemos las oportunidades, creo que como mujeres podemos hacer grandes cosas. Y eso también te lo ha dicho un poco la historia. Entonces, las limitaciones vienen a veces por uno mismo, ni siquiera vienen por el resto, sino que vienen por uno mismo. Entonces, creo que hoy día, efectivamente, se está haciendo una apertura un poco mayor para lograr esta equidad de género. se están dando mayores oportunidades, sigo insistiendo que creo que todavía faltan. Creo que las mujeres efectivamente tenemos que potenciar más, dar esas oportunidades a otras mujeres. En algunas ocasiones decían que quizás a veces la maternidad te restringía un poco en tu crecimiento profesional. Y más que la maternidad, yo creo que aquí lo elemental es que efectivamente tú tengas una buena familia que te apoya en tus desafíos profesionales. Creo que esa es la combinación. Y lo otro es que yo siempre aprendí, con los años aprendí, con los años de experiencia, aprendí es que el balance vida-trabajo es fundamental. Y si hay entidades, hoy día hay muchas entidades que valoran eso en sus colaboradores, o sea, que efectivamente tengan esa posibilidad, tengan ese balance vida-trabajo. Y hoy día es mi prioridad. O sea, ya hace algunos años es mi prioridad. Yo no me voy a ir a trabajar a un lugar donde me tengo, que me voy a estar trabajando, porque no es lo que necesito, no es lo que necesitamos. O sea, yo creo que tenemos que ser productivos, tenemos que ser eficientes con el tiempo que efectivamente tenemos para destinar a nuestro trabajo. Y creo que para formar equipos y para construir compañías o construir un banco, en esta ocasión siempre necesitas desde la perspectiva femenina y desde las fuerzas femeninas. Muchas gracias Lorena por habernos dado esta entrevista, por habernos contado tu trayectoria, por tus reflexiones, poder inspirar a más como nosotras a atreverse y a darse cuenta que al final todas tenemos las mismas capacidades, que no tenemos que limitarnos y tenemos que oportunidad que vemos, oportunidad que agarramos. Así que muchas gracias por eso y nos vemos en una próxima entrevista de Banca Mujeres Destacables. Chao. Chao, gracias.